Amén, hueón. Un poco más. Para hacerlo justo. Thomas, gracias. Jesus González Viello. No, güey. ¡No, pues este es el día tengo es poderísimo! Aquí están todos los amigos, chaval, ¿verdad? Yo a todos, 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 todos. Todos mis amigos, toda mi banda. ¡Nada! ¡Uy, esto nadie lo vino, güey! Ni siquiera la cámara. ¡No, mire! Se harían irnos a buscarme, güey. Y aquí en el esquina tiene una capaña. ¡No, madre! ¡¿Cómo le llamaban? ¡¿Qué es de eso, güey?! Sí. ¿Cómo es? ¿Qué puedo, su mamá? ¿Me entiende cómo? Yo te vengo a un chile, bueno, en el metro de Chile. Yo me llegué y vine a buscar una saca. Bueno, bueno, por aquí no sé. Porque mi hijo se le acompañaron a comida en el aire de la mañana. El chile me dio huevo en una parque. ¿No por qué? Te lo hicí, no la misma, no te lo hicí. Yo recuerdo un día que andaba al culo con el ojo así con mi hermano. ¿Me lo pongo, hija? No. ¿No es el culo? Yo te voy acá, ¿no?